Hola que tal buenas tardes, pues el día de hoy voy a hacer una cena, se me hace que voy a estar haciendo una cena por semana porque pues no puedo hacer más, ya saben que mis horarios no me da como para meter cenas, así es de que hoy que descanse voy a meter la cena y van a ser vegetales al vapor, ahorita les voy a decir como y aprovechando quiero mandar un saludito muy especial, le dije que se lo iba a mandar un amiguito mío de argentina de buenos aires, juan manuel julio que me dice que eres maldita, ya no me has mandado saludos, no me has contestado mis mensajes, son likes, le digo sorry y es muy cierto algo que me dijo, bueno voy a hablar para ti Juliano, algo que me dijiste es muy cierto, dice cuando ya se van haciendo famosos o va creciendo su canal luego como que ya no nos toman en cuenta, no es que no nos tomen en cuenta, lo que pasa es que pues precisamente como se va haciendo más grande, más grande, hay más personas y pues obvio son muchas personas que comentan y pues te quedas y le pones a uno sí, a uno no, a uno más gracias, un thank you, un like, pero en el youtube me pasa algo que cuando le pongo el like, a veces, la mayoría de las veces no se acredita como un like, más que cuando ya han puesto uno o alguien ha puesto otro like y le pongo yo, un like ya aparece como tres o como cuatro, pero cuando yo le pongo like, like, like a todo, de cuenta que no me aparece y casi se ve como que no nos toman en cuenta, pero no, yo les pongo el like y algunas personas que me ponen un mensaje ya más grande, pues obviamente digo, oye, está grande el mensaje para que nomás le ponga like, ahí es donde ya sí voy y les pongo un pues un detallito, un gracias, un algo referente a lo que me pusieron y pues no piensen que los olvido, en lo contrario muchísimas gracias a todos los que me están apoyando, como les digo hay personas que dicen mándame saludos aquí o mándame saludos, pero casi no lo hago por lo mismo que digo que ya después van más personas, más personas que quieren que les manden saludos y pues no puedo estar metiendo muchos saludos en cada vídeo, pero ya les dije voy a hacer uno especialmente para que me escriban ustedes quienes quieren saludos y yo se los voy a mandar, ok, bueno ahorita voy a pasar a lo que va a ser la cenita del día de hoy, ahí tengo ya el agua calentando, voy a agarrar, ¿qué agarrar el día de hoy? creo ya hay calabaza, tengo, ahí como se llama, chayote, es que en algunos lugares en México les llamo chayote, en el salvador le dicen whisky, y voy a ver que más tengo por ahí, ahorita saco eso y ya se los enseño a ver que les voy a meter, y pues como les dije, tengo calabaza, tengo aquí casi la mitad de una calabaza, y todo lo tengo en bolsita, lo iba a sacar para enseñárselo, pero no se los enseñé, mejor no lo saqué de la bolsita para que vieran, aquí tengo nada más la mitad de un chile morrón, chile pimiento morrón, le corto una cuarta parte, luego otra cuarta parte, luego otra cuarta, o sea no me lo como todo de un solo, aquí tengo brócoli, y todo lo tengo aquí en bolsitas para que me dure más tiempo, porque fuera de la bolsita, pues se resecan y se echan a perder más pronto, ¿ok? aquí tengo el brócoli, y como les dije que también tengo chayote o, o como les dije, chayote o whisky, ok, aquí lo tengo, pero no voy a comer ni whisky ni zanahorias, porque una amiga me dice, es que las zanahorias tienen mucha azúcar para comerlo de noche, como quiera me lo iba a echar, pero no, y de hecho ahorita no voy a echar de whisky o chayote, porque el chayote lo quiero para otro que voy a hacer mañana, bueno, voy a hacer pescado envuelto en aluminio con vegetales, ahorita nomás vamos a usar brócoli y calabacita, y un pedacito de pimiento morrón, ok, lo voy a lavar y los voy a echar aquí, ¿dónde está la tapadera? ya no se prendo la dejen, aquí está atrás de mí, lo voy a tapar y lo voy a poner al vapor, aquí ya tengo el sartén ya sirviendo, y nomás lo voy a colocar aquí, y es todo, de agua cuanto tiene, tiene nomás hasta aquí un poquitín de agüita, ok, voy a lavarlo, cortarlo, se los echo ahí, bueno pues ya lavé y corté los ingredientes, el brócoli por ejemplo este estaba más grandecita, de la pieza grande corté así cada uno de estos pedacitos, y como estaba muy grande este lo corté en dos, y los que no están tan grandes, lo que si hago es la parte del tallo, los parto a la mitad nada más del tallo, sin desprenderlo, eso nada más para que entre el calorcito y se cozan, se cuezan, sorry que siempre con esa palabra batallo tengo que ponerme las pilas, este aquí está, miren todos los tengo así completamente igual, y las calabacitas también las corté en rodajas, y cada rodaja a la mitad, y el chile pimiento mordón, como les dije la cuarta parte, también en tiritas, y todo eso lo he hecho así, directito al, como se puede decir, vaporera, a esta parte de la vaporera, lo tapo, y aquí ya va directito al, al fuego, ok, y ahí lo voy a dejar nada más unos minutitos, ahorita les digo más o menos cuantos, bueno pues allá atrás, las vasijas esas no las tomamos en cuenta, porque es lo que cociné hace rato, los ejotes y los nopales, ya que tengo los chilitos que hice también hace ratito, que son precisamente para el tutorial este, aquí ya tienen tres minutitos, va para tres minutitos, y como el agua ya estaba caliente, rápido sale el vapor, pero igual los voy a dejar otros dos, tres minutitos más, y los voy a checar. Pues bien, ya pasaron cinco minutos y medio, casi los seis, y se ve rapidito que ya estuvo esto, aquí tengo un plato, lo único que voy a hacer es vaciar todo al plato, así de sencillo, de este lado tengo un pedacito de queso fresco, se lo voy a agregar, como de esta manera, de hecho el pedazo es grande, a lo mejor le pongo menos, ahorita ya decido, es para darle un toque, le voy a poner menos del pedacito que agarré, nada más así para darle el toquecito hasta ahí, nada más, voy a dejar este pedacito, y ahora sí vienen los famosos chilitos, los chilitos que acabo de hacer, estos, bueno, ya apague el fuego para que ya no se siga allí hirviendo eso, lo que voy a hacer es ponerle un poquito de aceite de oliva, un tantito, extra virgen, ahí lo tenemos, sin importar la marca, y ahora sí para los chilitos, para los chilitos, para no agarrarlos así con la mano, agarro una toalla y la doblo en cuatro partes, y ahí ya sea, ya depende de ustedes si le ponen uno, dos o tres chilitos, según lo que le guste de picoso, nada más los agarro, los muelo, para un lado, para el otro, entonces hacerlo lo más polvito que se pueda, que quede como el chilito que dan en las pizzas, en las pizzerías, en los sobrecitos que le dan así para llevar, bueno, ya que lo vean que está molidito, lo único que van a hacer es esparcirlo, por todo, por todo, se me está haciendo agua en la boca, por toda la cena, vamos a decir, por todo lo que nos vamos a comer, nada más de esta manera, si le quieren echar unas gotitas de jugo de limón, se las pueden echar, ok, ahí está ya listo esto, bueno, aquí tenemos los vegetales, tenemos brócoli, calabacita, y tenemos chile, pimiento morrón o bell pepper, y en esta ocasión le puse queso fresco, y esto, así como es una cena, también puede ser un desayuno, ok, para cuando dicen, ay, ahora que desayunaré, esta porción también puede ser para desayuno, ok, así como puede ser con queso, también puede ser con jamón de pavo, en lugar de queso, no las dos cosas, para que no mezclen un derivado de una vaca con un derivado, pues, de pavo, porque ya son dos animales que no debemos de combinar, en este caso, como hoy yo no trabajo, le puse queso, porque a mí lo particular de queso, me provoca que se me hinche el estómago, yo siempre tomo leche deslactosada, para que no me pase eso, pero en el queso, pues, no lo puedo hacer, ya quiero comer, pero les digo, ahorita como no trabajo, puedo comer queso, si yo fuese a trabajar al rato, en la noche, no lo hago con queso, le pongo dos rebanaditas de jamón, ya si quieren ponerle tres, pero ya sería como que mucho, son dos nomás para darle un toque, todo igualito, hasta el chilito, el aceite de oliva y jamón en lugar de queso, esa sería otra opción para acompañar los vegetales, ok, un tenedorcito por ahí, aquí está el tenedorcito, a ver qué tan picoso salió, mmm, mmm, muy rico, mmm, el queso, ese es queso fresco, pero puede ser mozarella también, mmm, mmm, muy picoso, eh, al chile de árbol, yo nunca le había puesto, digo, siempre ponía el cayene, con doble N, y con Y, cayene, ay, de dónde lo saqué, cayene, sí, este, mmm, y en esta ocasión, como les dije que no encontré de, el cayene, pues agarro el chile de árbol, es un poquito más picoso, ustedes empiecen, dependiendo, si no les gusta mucho lo picoso, pues no le pongan, o le ponen poquito, o la mitad de uno, uno, o así, como a mí me gustan los picosos, pues yo le puse dos y medio, mmm, 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 calabacita, mmm, 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 me pregunta que si lo que tarareo es una canción, o que eso, siempre la misma canción, o, o qué pasa, lo que pasa es que también, si no me quedo callada, mastique, 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 se aburre uno, en cambio si ya me escuchan así como que, mmm, haciendo algo, y, pues es más, más padre, más práctico, y aparte pues me gusta el, mmm, de que está rico, está delicioso, eso ya saben que me pongo a bailar, y me pongo a, mmm, a cantarles, hacerles ojitos, bueno, lo que se me ocurre en el momento, verdad, bueno, pues muchísimas gracias por acompañarme, esto aquí les dejo una receta más, de cena, y, o, desayuno, ok, ya ustedes sabrán lo que hacen, si para cenar o desayunar, ahorita yo lo estoy poniendo como cena, porque, no he subido muchas cenas, y yo sé que se necesita, ok, bueno, pues besitos, porque ya tengo hungry, o sea, hambre, bye, 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 y, Gracias.